Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Rosique la minimizó en Hexatlón México, pero ella le terminó callando la boca de esta manera. Para Antonio Rosique, el cariño hacia los atletas de Hexatlón México es sumamente diferente dependiendo la temporada y el equipo, por lo que en el caso de Maki González, los malos tratos de la máxima autoridad, dejaron momento terrible en sus recuerdos del reality, por lo que está claro que actualmente la amazona no regresaría para una nueva edición debido a los fuertes comentarios sobre su desempeño. Todos aseguran que los comentarios negativos y cero alentadores a Maki González se convirtieron en un tema muy fuerte para la atleta, quien nunca tuvo la oportunidad de celebrar su triunfo de la mejor manera, siendo un mal paso para ella ya que Hexatlón México cambió su vida para bien pero sobre todo para mal. La buena actitud de Antonio Rosique en Hexatlón México no fue para todos, por lo que aquellos atletas que no recibieron su mejor cara, actualmente no recuerdan su tiempo en República Dominicana como algo que quieran repetir como el resto de leyendas. Antonio Rosique no quería a Maki González. Muchos fanáticos de Hexatlón México aseguran que Antonio Rosique no quiere para nada a Maki González, algo que no sería una sorpresa pues es evidente que la máxima autoridad siempre tiene a sus favoritos en cada temporada e incluso no todas las leyendas son elogiadas por el famoso de la misma manera. Con varios problemas en su camino, Maki González salió adelante después de los terribles obstáculos que pasó en sus múltiples temporadas de Hexatlón México. Sin embargo, la atleta no olvide los incómodos instantes al saber que no tenía el mismo trato que el resto de leyendas. Las pruebas de que Rosique no se llevaba bien con Maki González. Para Antonio Rosique, el favoritismo es uno de sus obstáculos más grandes dentro de Hexatlón México, por lo que son los mismos televidentes quienes destacan que su relación con Maki González no fue la mejor, tachando siempre su título de campeona ya que él nunca reconoció su triunfo dentro de las playas de República Dominicana. Tratando a la Amazona como una finalista más y no como la ganadora legítima, Antonio Rosique hizo enojar bastante a muchos de los seguidores del equipo azul, quienes le aplauden a Maki González después de varios años por mostrarse como toda una vencedora a pesar de los comentarios negativos de la máxima autoridad. Recuerda seguirnos en Facebook para que no te pierdas ninguna noticia sobre todos tus atletas favoritos de Hexatlón México tras su salida de la competencia. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!